En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este domingo concluyó en Morelia la edición 24 del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor. México se ubica en el primer lugar del medallero con 47 preseas, 17 de oro, 19 de plata y 11 de bronce. En las últimas competencias de la justa regional, el conjunto mexicano obtuvo tercer lugar en relevos de distancia 4x400 con un registro de 3 minutos 34 segundos y 52 décimas. Yo la verdad es la primera vez que compito en el internacional y no sabía, y ellas son las que me comentaron, tenemos oportunidad de medalla, estamos fuertes. Mariela Espinosa dijo haberse sentido motivada por el apoyo del público que en todo momento impulsaron al equipo tricolor. La verdad es que muy respetuosos todos, se siente ese cariño, la verdad es que luego hasta se siente feo porque, por ejemplo, llegabas a cualquier lado y, oye, nos vamos a tomar una foto, oye, no sé qué, y tú ya tenías que andar entrenando, calentando, ¿no? Pero muy bonito. El dominicano Félix Sánchez, campeón del mundo en 400 metros con vallas, también compitió en este campeonato de atletismo. Amo este deporte y amo lo que hago, y hay que disfrutarlo siempre lo más posible. Félix Sánchez manifestó el agrado de estar en la justa que se realizó en el Complejo Deportivo Bicentenario de Morelia. La pista me encantó, es muy suave, y no, después de 200 metros sentí en mis piernas como demasiado tenso. México obtuvo el mayor número de precios entre los países participantes de los Juegos Centroamericanos de Atletismo. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.